Freddy Fender era un chicano que le gustaba cantar como los gringos, ¿verdad? Hubo un gringo que le... Muy conocido en la música country Que también le gustaba cantar como los chicanos, ¿verdad? Hizo una rancherita que... Se llama Open Happy Heart Abre el corazón, seguro Abre el corazón, píritame ahí, déjame entrar Sabes que te quiero y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño, yo te quiero así hasta el fin Open Happy Heart, my love, my love, come Open Happy Heart, my love, my love, come Open Happy Heart, my love, my love, me Open Happy Heart, my love, my love, come Open Happy Heart, my love, my love, me Oh, darling, would you love me? You like it when you do Be so sad, you're scared Said you love me true But it's only that a thought is that a soul With everything Open Happy Heart, my love, my love, come ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!